Querido amigo, gracias por la amistad que me has brindado. Gracias por esa amistad sincera que le he brindado a mí, a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que necesitan de ti. Gracias. Gracias, te agradezco mucho y le pido a Dios que te guarde, que te bendiga y que te multiplique todo lo que haces por cada una de esas personas que necesitan de ti. Gracias. Y siempre estaremos agradecidamente por todo ese apoyo que nos brindas. Gracias querido amigo. Siempre estarás en nuestros pensamientos, en cada día y a cada instante.